Aquí cuando hay pescado se mueve la tienda, se mueve el almacén de ropa. Así como Hernando y Rodrigo, dos humildes pescadores de Buenaventura, habitantes de 47 municipios costeros colombianos, subsisten gracias a los dos océanos que tiene el país. Porque en un tiempo de subienda el consumo de gasolina por parte de los pescadores es demasiado, entonces se mueve la economía, nuestro municipio se mueve en una gran parte. Economía que pretende impulsar el Departamento Nacional de Planeación con la puesta en marcha del COMPES Colombia Bioceánica Sostenible. Tiene como objetivo principal proyectar a Colombia como potencia bioceánica para el año 2030 mediante el aprovechamiento integral y sostenible de su ubicación estratégica mediante el sufructo de las condiciones oceánicas y los recursos naturales para contribuir al desarrollo. Proyecto en donde el gobierno trabaja junto a la comunidad para generar un mayor desarrollo económico y con el que pretende cerrar las brechas de pobreza en el país. En estos 11 ejes confluye el sector empresarial en distintas actividades, como por ejemplo la de los armadores y el abanderamiento de buques, el desarrollo de la industria astillera, el desarrollo de la industria pesquera, el desarrollo de los puertos, muelles y embarcaderos, también el desarrollo del transporte marítimo, el desarrollo, entre otras cosas, del turismo, todo ese turismo de playa. Acciones que sin duda ayudarán a mejorar la calidad de vida de Rodrigo, Hernando y miles de personas que viven de los mares. Buscar la forma de alternar otros proyectos diferentes a la pesca en beneficio de los pescadores del municipio. Este proyecto, según el DNP, cuenta con una inversión de 3.1 billones de pesos, con el fin de beneficiar a más de 790.000 habitantes de estas zonas del país. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.